Bueno, ministro, visitando aquí Miguel Torres, declarando la iglesia patrimonio provincial, algo muy importante para usted. Sí, la verdad que es la palabra envenida que nos dio el gobernador Omar Perotti cuando pasó por esta hermosa capilla, esta hermosa iglesia. Él se comprometió a la declaración de patrimonio cultural histórico y arquitectónico de la provincia de Santa Fe, es un reconocimiento muy importante, no solamente por lo hermosa y lo maravillosa que es la iglesia, sino por la historia del pueblo, por toda la sociedad que ha pasado por aquí, como decíamos antes, dentro de la iglesia. El trabajo social que hace la iglesia en cuanto a los bautismos, a los casamientos, y a veces hasta las despedidas de los seres queridos. Todo el mundo de este lugar, de esta hermosa capilla, que no solamente ha venido gente de Miguel Torres, sino que ha venido gente que vive en Filmato, en otros lugares, pero tiene seguramente por aquí un gran cariño, una emoción de este reconocimiento provincial. Son los lugares que hay que atesorar, cuidar, y creo que fue lo más importante que el decreto lo hace a la iglesia de este lugar, patrimonio cultural histórico y arquitectónico de la provincia de Santa Fe. ¿Qué significa para un ministro y para el Ministerio de Cultura declarar algo tan importante como es esto como patrimonio? Primero, bueno, en las declaraciones de patrimonio, obviamente que no es algo que se hace normalmente, hay todo un estudio que vinieron los arquitectos del Ministerio de Cultura, estudiaron, estudiaron la historia, estudiaron la arquitectura y a partir de ese reconocimiento, de esa evaluación que hacen los arquitectos de patrimonio, pudieron generar este decreto. Es algo que obviamente no se hace de un día para el otro, sino han venido los arquitectos de la arquitecta Olmedo a hacer el estudio y la evaluación. A partir de esa evaluación se inicia un trámite, se inicia primero una resolución de parte del Ministerio y después se hace el decreto del Gobernador. Bueno, lo importante lo ha marcado usted en el acto hace un ratito, ahí adentro me estaba haciendo la declaración, de lo importante que son estos edificios porque por ejemplo se nombró de que Miguel Torres está pronto a cumplir 100 años y la iglesia tiene 85, son parte de la historia no solamente del pueblo sino de la provincia. Exacto, exacto y la verdad que es un faro, es un faro histórico, cultural que le da inicio, no es cierto, aquí en esta iglesia están enterrados las familias, no es cierto, la familia que fundó Miguel Torres, así está él y su esposa y nos remontamos a la historia también, entonces evidentemente cuando hace 85 años se fundó la iglesia, la capilla, evidentemente hubo 15 años más, no es cierto, donde se debe haber pensado y se debe haber construido la capilla, así que la vida entera de la comunidad está alrededor de la capilla y para nosotros que somos santafesinos y santafesinas es un orgullo estar hoy aquí. Bueno, por último Ministro que le dejo un mensaje a la gente por el hecho de para valorar lo que es directamente se haya declarado patrimonio a este establecimiento. La verdad quiero felicitar a toda la comisión que trabajó muchísimo para pedirle al gobernador y seguir el trámite, una comisión de mujeres y hombres con una gran profundidad social que eso lo han seguido al tema y hemos llegado a este día, así que primero le mando un gran saludo al gobernador Omar Perotti, a toda la comunidad, a todas las personas que habitan esta capilla y felicitar también este logro, porque es un logro de todas las personas que valoran y quieren y aman este lugar. Ministro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, es un día muy importante para Miguel Torres y para la provincia de Santa Fe. Gracias.